Vamos a activar esta pestaña de aquí, seguido de eso vamos a activar esta pestaña de aquí. Seguido de eso vamos a activar estas dos pestañas donde dice Evite Custom, vamos a activar esta ventana y aquí vamos a activar www.claro.com.es, así que tal cual como está. Como los puntos están sin ningún espacio para que no haya problemas. Bien, luego de hecho eso vamos a abajo donde dice Red Method vamos a agente, ya, y abajo donde dice Yuchun Method le damos a normal, y abajo donde dice Query Method le damos a format como está, no hacemos nada. Mientras tanto que abajo donde dice Fixed Headers, digamos las casillas donde dice Online Hots, y también Family Stay Alive, y que dice User Ajeno. Ya una vez hecho eso simplemente le damos a generar, le damos a validar, y le damos a guardar. Acaban de calcar que la url que pueden utilizar ahí en el programa del Instagram, Bloque, como el grupo, su negocio, su negocio, su negocio, su negocio, su negocio, su negocio y su negocio. Y otra vez una vez una vez una vez una vez más, no lo hace más, no lo hace más. y y y y y y vamos a activar el negocio y así y así y 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